Los Murciélagos se Fueron Hace tiempo que no sueño Hace tiempo que no están aquí Los Murciélagos se Fueron Han volado Hacia otra ciudad Cuando caiga el sol Sin pedir perdón Los Murciélagos Cuando caiga el sol Me daré tu sangre Sin pedir perdón Los Murciélagos Los Murciélagos Los Murciélagos Los Murciélagos Cuando caiga el sol Sin pedir perdón Los Murciélagos Los Murciélagos Los Murciélagos Los Murciélagos Los Murciélagos Gracias.